Con disparos al aire fue como policías de Cancún trataron de disipar una protesta contra el feminicidio de Alexis en Quintana Roo. Hay tres periodistas heridos en la protesta que exigió justicia por la desaparición y muerte de Bianca Alejandra el pasado 7 de noviembre. Este jueves se concentraron las protestas en la alcaldía de Cancún. Israel Vázquez es el periodista asesinado este lunes en Guanajuato. Se encontraba en la cobertura del hallazgo de restos humanos en Salamanca. Israel trabaja para el medio El Salmantino. Seis personas han perdido la vida por las inundaciones en Tabasco. Los habitantes de Tlacotalpa clavaron el momento en que la fuerza de la corriente del río Ojotlán destruyó el puente de la comunidad de El Mexiquito. Se calcula que en los primeros días de noviembre llovió el 18% más de lo registrado en todo un año. Usen cubrebocas fue parte del primer mensaje de Joe Biden como virtual presidente electo de los Estados Unidos. Luego de declarar que la elección ha acabado, presentó a su equipo de trabajo para crear una nueva estrategia en contra de la contingencia del COVID-19 en la Unión Americana. Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna contra el COVID-19 registró un 90% de efectividad. 43,500 personas participaron en la fase de prueba en seis países. La vacuna se aplicaría en dos dosis con una distancia de tres semanas y surta efecto luego de siete días de su segunda aplicación. El reto es que en todo momento debe permanecer a menos 80 centígrados, lo que dificulta su almacenamiento. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador insiste en evitar felicitar a Joe Biden como virtual presidente electo de los Estados Unidos. AMLO comparó a las denuncias de Donald Trump sobre un presunto fraude electoral con su proceso vivido en dos mil seis cuando perdió contra el expresidente Felipe Calderón. Los medios censuran. Estoy hablando en Estados Unidos porque lo de México ya estamos acostumbrados. Treinta delfines fueron rescatados por pescadores de Puerto Lobos en Sonora. Los ejemplares estaban parados durante el fin de semana en las playas del Golfo de California y los pescadores en la zona se acercaron para regresarlos al mar y que pudieran reencontrar su ruta. Hasta siete mil familias son los damnificados en Villahermosa, en Tabasco, en la ciudad en donde se han reportado la mayor cantidad de afectaciones por las inundaciones de los últimos días. Hubo saqueos en tiendas departamentales y también hubo quienes lo tomaron con humor y utilizaron como flotadores a los artículos promocionales muy inusuales. Se hizo viral el momento en el que la gente de la patrulla fronteriza compra un tamal a un comerciante ambulante en México en una transacción entre el muro fronterizo. Se presume que el momento fue captado en Tecate o en Mexicali, en donde las garitas coinciden en paralelo con el muro fronterizo. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!